Destrucción Sangre, cenizas, vientos, miradas que se quedan y se alejan cuando pasan el invierno Unos corren, otros vuelan y se quedan en el tiempo Pero al final son humanos los que se quedan muriendo Acciones inhumanas las que vienen por vivir No se sabe el por qué destruir, es una lucha que no llega al fin Tú eres marchita sin perfil, cuerpo sin afín Solo se escucha el lamento de un clarín, es un confín Son vibraciones que se prenden y se apagan, se alumbran y se acaban Y malditas destrucciones, llenas puras con alma, son sombras con arma Es un dolor con karma, heridos matanzas Se perdió una vida, ilusiones, vivas esperanzas Que dan recuerdo de ceniza pura en remembranza Amores, dolores, sentimientos sin y con razones Nubes negras y familias destrozadas por equivocaciones Nadie supo nada, el dolor del alma quedó en vano y en la nada La mente desfasada, la cara que luce apagada Su voluntad de paz está quebrada, evaporada Por una destrucción es lo que inunda cuerpos, es guerra con razón Masas en proporción, ciegos sin visión Peleándose por el dinero, deseos con ambición Tienen su fracción, sombras sin dolor, sin alma, sin flor Sin sonrisa, sin voz, sin corazón, sin perdón Perdón no cabe en mi canción Destrucción, dolor, amor y muerte Las palabras azar profundamente Destrucción, con ironía vidas de tragedias Melancolía, melancolías Destrucción, dolor, amor y muerte Las palabras azar profundamente Destrucción, con ironía vidas de tragedias Melancolías En los momentos, muchos lamentos y rebeldías Noche triste fría, ruedan los cuerpos a melancolía La vida brota como un mar violento en su travesía Puede tocar en cualquier lugar, en la juega Star Porque puede ser tu hogar Y el manto de la muerte conforma una película de horror y sin piedad No importan cuantos mueran, de uno y otro bando Quemando, total no existen ya Aquellas fuerzas destructoras, ellas erradican Las personas se devoran entre hombres, mujeres, full hormonas Y es así, la paz de aquí no se ve surgir Necesita un fin para abatir las banderas blancas Tener el porvenir que tienes, pero que en las fronteras zancas Donde los hombres mueven finalmente Mil emociones adquieren en la mente Son potencias que invocan a la muerte De conciencias que rebotan de su suerte Ese punto de vista social es disfrazar, manchar El amor eterno en un pastel, un destino y el umbral Enfrentados, ignima y cadenado, destrozados Cuantos viven, muchos mueren Por sentimientos de cables cruzados Los que maltratan, los que quieren quedar a juzgados Por la sombra de la muerte, bajo el cielo acompañados Tratando de saciar a la sociedad Estupideces, falsas ideas de obtener la libertad Confusión, religión, devoración Circundadas críticas políticas de darles significación Una realidad envuelta en la sociedad Infalible soledad, distancia en la oscuridad De sufrimiento ya empeñada Se dice gastada, se torna quebrada Como penas clavadas, una angustia encerrada Como noches nubladas, unas sombras y nada Como puertas cerradas, una espina enterrada Del silencio a la nada, como ausencia callada Que se lleva en el alma o que se lleva en la mente Por eso es que no cesa el dolor del cuerpo inerte Destrucción, dolor, amor y muerte Las palabras azar profundamente Destrucción, con ironía Vidas de tragedias, melancolía Melancolías, destrucción Dolor, amor y muerte Las palabras azar profundamente Destrucción, con ironía Vidas de tragedias, melancolías En los momentos, muchos lamentos Y rebeldías Yeah Se acaba el juego, sigue la vida Hay que luchar por ella para que la muerte No nos dé la bienvenida Es un mensaje Capital especial ADS Flower and Flower in Records 2004 Yeah Worldwide knowledge, well-rounded and black